LEGENCIO lan de frente Es lo que bre Tira uno la hay arriba es empate A los dos, pendejo. ¡Los mamón, güey! Dice que estamos jugando, pinche. ¿Se vengan con putos o qué? ¡Pero! ¡Suscríbete al A.O. ¡Fivezcal, Rounds! ¡Can de EYV, ¡overhello! ¡I'm hit! ¡Suscríbete al Raya! Buena papá, buena Hay uno aquí atrás con otros Ya te vi, puto Ya te vi, puto Una acá atrás Ah, ¿por qué se cambia un tiro, güey? Trae chido del puto, güey, es el pedo Haz los tic con esa madre que ya haces tic, güey, esa es la que traes Y camina, se va, se va, es el electrocutucarro No puedo ni hablar a la verdad, estoy nervioso que ya no ¿Lo viste? Ahí anda uno Tírales, 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 tírales Buena Párate, plárate, plárate Ya, uno, uno Un equipo de dos y uno y uno Deja a los que se pelean A lo mejor de aquel güey te tira paro Ese güey está solo, pues Aquí los dos contra ese, güey A ver, se los puedes agarrar por atrás, tú Eeeh, exacerbate Y ¡Glitch! Ni ese frase de los noventas ¿Como es un puto glitch? Yo no veo ni lore ¡Somos cuatro! ¡Somos cuatro! ¡Somos cuatro! ¡Somos cuatro! ¿Qué rollo? ¿Amigos? ¿Neta? ¡Somos cuatro! ¡Arre! 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 ¿P***as al último o qué? ¡También otros! ¡También otros! ¡También otros! ¡También otros! ¡También otros! ¡También otros! ¡Somos camperos wey! ¡Son camperos! ¡No! ¡No apuntes wey! ¡No! 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 ¡Yo no apunto! ¡Son camperos! ¿Qué tienes wey? ¡No! 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 ¡Al último nos agarramos a putazo wey! ¡Al último a putazo! ¡Te confiesonas por los! ¡Hesté el este nuevo! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! 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 ¡standen! ¡Eso! ¡También! ¡нее! ¡Mira! 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 ¡Corre! 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 ¡Ahí anda el diablo! ¡Ahí anda el diablo! ¡Siete! ¡Siete papayitas! ¡Nos avisan si nos matan estos culos! ¡Ah! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¡Acá arriba! ¿Quién son? ¡Son papas! ¡Siete! ¡Ah güey! ¡Ando bien paniqueado güey! ¡Está viendo! ¡No mal! ¡Es que no conozco a nadie güey! ¡Te diablo! ¡Me está dando a dormir de la torre! ¡Mira! 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 ¡Yo soy el... ¡El azul! ¡Eh! 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 ¡Ahí güey! ¡Es de la torre! ¡La torre! ¡La torre! ¡¡¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ehh! ¡¡Eh! ¡Eh! ¡¡Ahú決ame! ¡Huyas! 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 La palabra clave es glue& Es que... Carrecho. ¡Esa no! ¡Era otra! ¡Era otra! ¡Cucha! ¡Chucha! Chucha! Chucha, Chucha 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 Nos estamos preparando, chucha Ya nos estamos preparando No, 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 como que dispararon a lo loco Ey, tienen fea de prohibir a este wey Chucha, chucha Ahí voy, ahí voy A quien mataron, a quien mataron No sé wey Y aquí voy a estar apuntando acá atrás No, no traigo nada wey Ah, pues que no nos pueden vivir Chucha, chucha Chucha, chucha Chucha, chucha Arre, arre Ah, la verga No mames, te metiste de enfrente wey Te metiste de enfrente, te metiste de enfrente wey No te puedo revivir, no te puedo revivir Aquí, vengase Chucha, chucha Chucha, chucha Chucha, chucha Ay, olio, erga, chucha Chucha, chucha Chucha, chucha Gracias.